hola hola qué tal cómo están espero se encuentren muy bien bienvenidas a un nuevo vídeo el día de hoy mis chicas me fui a la tienda de family dólar y pues lamentablemente no les pude grabar aquí adentro pero les hice este videíto para mostrarles a ustedes la ropa que estuve encontrando en family dólar si había mucha ropa chicas había de 50 centavos unos trajecitos unos set más bien de niños esos sí me los estuve trayendo todos aquí más adelante les voy a mostrar aquí solamente les estoy escaneando y les estoy mostrando a estos productos de aquí esta oferta chicas o estas liquidaciones van a terminar hasta el día sábado pero las liquidaciones recuerden que pues más que es ropa entonces esto va a durar hasta que se termine la ropa si es que se termina durante esta semana todavía tenemos hasta el día sábado para ir a esta tienda y revisar nuestras tiendas en esta tienda cuando ponen así siempre encuentro mucha ropa todavía hay mucha ropa en esta tienda algunos productos me decían que al escanear los decía que producto no encontrado como este de aquí a cuando yo fui al frente le preguntan muchachos los precios y esos tenían precio de 350 como este de aquí hay ropa desde 50 centavos de un dólar de 350 de 250 de 175 de 250 hay de muchos precios aquí y yo estuve aprovechando toda la de 50 centavos y la de un dólar la que me costó más carito es el de dos dólares y fue el que les mostré al principio aquí les muestro los cuadritos los cuadritos son los verdes algunos y están marcando a un dólar a 50 centavos a dos dólares aquí ya va a depender mucho chicas porque aquí yo estuve escaneando algunos diferentes y los que me salieron a mí también eran el cuadrito verde pero el chiquito como este de aquí a un dólar entonces aquí ya es cuestión de que ustedes escaneen sus productos como esta blusa de mujer esa estaba a 50 centavos cuando la escaneé pero cuando la escaneé en la caja registradora me estuvo saliendo a tres dólares no recuerdo si si agarré una que costaba un dólar o no la verdad no recuerdo este suéter de aquí chicas este miren nada más que hermoso este me estuvo escaneando por 50 centavos y era el círculo rosita este fuerte citó y aquí les muestro un poquito la ropa que estoy llevando esta es la que está a un dólar esta voy a preguntar y toda esta de aquí a 50 centavos aquí esta oferta oeste especial lo tienen en el circular dice que estarán al 50 por ciento extra adicional del que ya está marcado mucha ropa no la tienen marcada y mucha ropita si también la tienen marcada también estuve encontrando zapatitos como unos dupes a los crocs y también estuvieron a un dólar y 50 centavos estas bolsitas a 50 centavos y creo que son de valentines y pues aquí cuando fui a la tienda este era el día domingo y este es el que les digo que me estuvo el que estuvo costando más carito a dos dólares y me arrepentí de ver no de haber no traído más porque la verdad que está muy bonito y la calidad también les digo que esta tela siempre la comparo con la de walmart y ya la verdad que yo no soy nada de piqui y me gusta mucho esta ropa porque para la escuela está súper bien bien para este al parque si tú eres así como que muy piqui para la ropa o o te gusta usarla como dicen ay no la calidad la verdad que esta tela pues no le pide nada a walmart y pues siento que está bien siento que está bien para los peques para que anden en la casa para el parque y los vestiditos los vestidos también estuvieron muy muy bonitos ok aquí ya más con calma les voy a enseñar alguna de la ropa de las etiquetas de la ropa estuve agarrando este trajecito por 50 centavos y es este cuadrito de aquí es el cuadro rojo pero es el cuadro chiquito esto si me estuve trayendo varios chicas este es agarre talla 5 y talla 7 y talla a 4 5 6 4 5 6 y 7 también estuve agarrando esta blusita de aquí está y esta es el cuadro este común es un rosita como esta rosita de aquí disculpen mis manos ok es este y es este es como de san valentino yo lo mira así como que de san valentino y ahí se me salió el este el cancho de este vestido de este vestido también estuve encontrando esta talla que es la talla 5 6 y también 6 x estuvo agarrando este de aquí y este es el triángulo este este ya les mostré de este esta pijama de aquí es una pijama del unicornio tiene la blusa y el pantalón y ésta es el cuadro verde ahí está esta es otra pijama esta de así se ve y decir estrellitas pero no sé cómo decirles esta esta también es el cuadro este el verde y este decía que estaba dos dólares pero como tiene un 50% este estaba a un dólar ok a un dólar y este de aquí pues miraron yo creo que si miraron el vídeo no me recuerdo a cuánto estuvieron porque mucha ropa estuvo a 50 centavos ahí está ok y esta es la otra ropa que voy a echar a lavar porque es la que se van a quedar mis niños son estos trajecitos de aquí y este es también cuadro este verde y este quería que lo miraran junto pero ya no ya le quité los los ganchitos pero creo que si se los mostré al principio ahí está me trae este les traje uno a cada niña de las grandes este es talla 14 ajá talla 14 y este es el que me costó más caro ay este no este digo más caro porque pues todos a 50 centavos y a un dólar y este estuvo por dos dólares es un set también es el suétercito y si se siente poquito grueso este y se siente caliente está calientito de adentro y su leggings aquí está está bien bonita me gustó este y este es también cuadro el chiquito verde ahí está y estas leggings creo que estuvieron a un dólar y así es como se ven ok aquí el otro cuadro este rosita y este también como les digo que creo que es de San Valentín porque es de Mine se ve así es blanca ahí está esta blusa está súper delgadita la compré para ahora para el verano para ponérmela porque se quemó uno bien horrible aquí está mire este cuadro también el chiquito verde este pan 50 centavos y este es el color este cuadrito ya es más oscurito más este como que el otro rosita es más opaquito y este es un poquito ya más ay se me fue la palabra pero es este a 50 centavos y en este estaba marcado a un dólar y estaba a 50 centavos este es de Pants aquí esta blusa también de la Jojo esta y ese es el cuadro como color future y esos son los otros vestiditos que les digo este es el mismo vestido que les mostré hace ratito es que este ya le quité la etiqueta es el mismo etiqueta este también este es triángulo rojo y este es moradito y este talla es 14 si 14 miren ahí está ahí está este suéter chicas este suéter OMG miren nada más miren nada más 50 centavos chicas 50 centavos déjenme lo voy a ver si creo que si tengo la aplicación todavía miren aquí está ese es el círculo y está súper bien chicas está grueso me encantó de este andaba buscando más probablemente vuelva a ir porque voy a buscar más de estos esto sí quiero tallas más grande porque para el niño para el niño y chicas aquí aprovecho bien rapidito para dejarles saber que cuando ustedes manden sus niños a la escuela pónganle los nombres en las etiquetas chicas pongan los nombres en las etiquetas porque si puedo les voy a poner un video muy cortito para que vean ustedes cuánto suéter se pierde en la escuela no sé ustedes si se han dado cuenta cuánto suéter se pierde en la escuela algunos hasta de marca así es de que estos 50 centavos créanme que pues no duele aunque está muy bien el suéter por fuera no está este roto ni nada y me encantó esto de aquí por 50 centavos es una ganga es también este vestidito de aquí es un vestido y este es el triángulo rojo es como el moradito y el amarillo ahí está preces de donas y ice cream otra blusa bueno si esta blusa de esponja aquí está también es este el círculo este rosita de aquí este es una camisa también de el esponja y también estuvo por 50 centavos y eso si es el cuadro rojo este es el otro set que les mostré al principio este es el set de 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 niño este de aquí y ya por último es esta de aquí ahí y si chicas como les iban diciendo como no dos de tres por favor compren 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 vayan corriendo chicas compren compren y este es el el círculo este no este es el círculo este es el círculo el rosita ese me interrumpió mi esposo este es el círculo este rosita este y ya fue todo lo que estuve ganando en el family dollars pero ustedes van a aprovechar esto se termina hasta el día sábado pero recuerden que la ropa pues está en liquidación y se puede acabar pues en cualquier momento depende de cuánta ropa tengan en su área en mi área se vio bastante lo que me faltó a mí este día que fui pues me faltó tiempo chicas así de que si yo puedo ir entre semana a darme otra vuelta voy a ir porque a mí me gusta aprovechar y lo mejor de todo que nos ponen ropa para verano yo no soy de las que les pone de ay que está de moda esto con que nos vistamos con que tengamos ropita con eso estamos muy bien bendecidos ok yo me paso a retirar muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí no te olvides de dejar ese like si este video fue de tu agrado nos vemos en un próximo video bye bye y y y y y y